El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio un adelanto en redes sociales del render virtual de la planta Volvo, que se construirá en Nuevo León. Según las imágenes con el video que tiene por nombre, tutorial del proyecto virtual, se puede observar que el proyecto incluye seis edificios o naves principales, un macroestacionamiento, un fastuoso acceso principal de seis carriles y dos avenidas principales. Voy rumbo a Ciénega a ver la planta de Volvo, que va a ser la más grande del mundo. De Volvo se construye aquí en Nuevo León, de primer mundo también, mucha tecnología, más de 2.500 empleos. En sus historias de Instagram, el mandatario estatal informó que la planta ya arrancó, aunque en un recorrido realizado por Milenio Multimedios, la maquinaria de Grupo GP Desarrollos solo empezó a desmontar la maleza y a condicionar el predio. Pues ya arrancaron la planta Volvo. Así va a estar. Voy a poner esto. La más grande de Volvo del mundo aquí en Nuevo León. La planta estará sobre una superficie de 127 hectáreas en el municipio de Ciénega de Flores, sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, mismo lugar a donde García Sepúlveda se le vio llegar al predio con miembros de la empresa GP Desarrollos, quienes instalaron un toldo y una pantalla en un evento privado sobre los terrenos donde se ubicará la planta. Posteriormente, proporcionó una explicación parcial sobre la distribución de la planta y de cada uno de sus pisos, enfatizando que es la planta más grande de Volvo en el mundo y que radicará en Nuevo León. Telediario.